muy bien amigos tenemos partidita en standoff con la chopper esta ligera que sigue súper bien en esta s5 vamos a ver qué tal nos va en este mapita y mira mi hermano ahorita me aguantar los prefieres aquí que flipas todo bien la verdad es que está ligera como tiene muchísimas balas o sea creo que es muy polivalente de cerca mediano de larga distancia la verdad es que va muy muy bien y pues la vamos a usar obviamente con el camuflaje de moda que es este de magma que mi hermano a todas las armas les quedan de perlas yo creo que va a ser la misma a ver mi hermano espero que sí ahí te voy mi hermano si vienes o no parece que nadie ok aguantamos aquí tantito ok nadie quien me vio quien me vio mi hermano a lo lejos ok crack con la cebra es que todos usan cebra mi hermano está muy fuerte dime que sí, dime que sí, asómate asómate mi hermano asómate, dime que sí, dime que sí uh mi hermano ok hay ese ghost, ese ghost es el primero que tuve porque, ah no, no, no miento el primero que tuve fue el de el vaquero y creo que ese fue el segundo creo que vinieron bien 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 cerquita esos dos pasos ok, aquí tenemos uno delay donde estás, donde estás aguantame, la venganza si la venganza siempre uh mi hermano la venganza siempre es buena ok, me llamaba dame 5, dame 5 ok, aquí lo tomamos mi hermano vamos perdiendo 14 puntos, aguantame tantito dime que vienes, dime que vienes dime que vienes uh mi hermano uh, quien me está pegando quien me está pegando estoy tirado parece que por aquí nadie parece que por aquí nadie aguantame perfecto no, es que te deletea pero, o sea, muy muy rápido aguantame dime que sí, dime que sí, dime que sí no, es que esto tiene la chopper esto tiene la chopper, o sea en cortito mi hermano vengan los que vengan uh no me agarro cambiando el arma brother ok muy bien aquí lo hacemos, eh aquí lo hacemos se escucha aguantame tantito dime que sí vamos, vamos ahora sí, cambiemos mira, tenemos ventajita poquita pero, uh ¿qué dices? mi hermano estas granadas solamente a mí mi hermano, ¿sabes? o sea, solamente me las dan a mí sí, mi hermano se te vi uh, brother ya está ahí en la ventanita los que andan con la Bison Zebra mi hermano o sea, todos andan super tryhard con esas dos armas y la Krikosa uh, no lo eché mal pero en serio nunca pensé que me fueran a salir en la cara ok ya perdimos la ventaja que teníamos dime que sí, dime que sí a ver, a ver, a ver mi hermano márcame un hit no uh, aguantame ¿te llamabas? uh, brother me agarró sí, la Krikosa es de lo que más se usa ok, pues yo creo que por el bien del equipo ya me voy al siguiente punto tiramos esto aquí y a ver, mi hermano uh, ahí vienen ahí vienen ahí vienen pero, brother ¿por qué no se meten? ok ya viene uno por ahí vamos a cuidar acá, eh vamos a cuidar acá es que ya vienen ya vienen uh, aguantame no, no, no aquí por aquí suben, eh por aquí suben uh, brother no, no tengo uno en el punto dime que sí, brother dime que aguantas dime que aguantas por favor uno no aguantó no aguantó aguántame tantito no me digas no me digas brother pensé que sí, eh pensé que la hacía ahí pero no sirvió de nada el deslizado que hice dime que sí, dime que sí ahí está la venganza, la venganza la venganza sal, sal, sal perfecto vamos a ir vamos a ir tómenlo, tómenlo, tómenlo voy a agarrar aquí arriba segundo piso por aquí se trepan, eh por aquí se trepan cien por cien, cien por cien siempre alguien se tiene que trepar mi hermano ese es mi instinto y lo hago no que nadie ok uh dos para mí ok buena brother no puede ser otra vez no mi hermano esta vez no esta vez ya estaba pero ahí fino andaba fino dime que sí dime que sí uh brother buena mira ahí como ya lo dejé tocado pues no se acerca así que bien mira mi hermano recuperamos recuperamos uh brother creo que brinqué mal ok y CR pues mira creo que esa arma no le he texteado nada eh aguantame uh brother ok buena ahí con el de la cebra que yo insisto que esa esa mira de hierro que tiene la cebra está pero muy por encima de la mítica ok dime que sí brother estamos perdiendo feo eh ya son 40 puntos cuidado cuidado que se viene aguantame ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? buena ok tiramos esto dime que sí dime que entra no me digas no me digas mi hermano que no le doy nada no ya entró ya entró pero ¿por dónde? por las patas uh lo que faltaba bueno el reactor mi hermano es que el reactor está súper fuerte pero vamos vamos buenísima ok entramos entramos arriba abajo dime que sí mi hermano buen equipo buen equipo ahí está ahí está ya no es tanto ya van a ser 20 puntos ya van a ser 20 puntos que no es tanto ahora sí tengo el reactor mi hermano para el siguiente ahí está brother ahí lo tienes mi hermano porque me vende me vendió me vendió ok aquí aquí se define aquí se define no creo que dure el otro ahí está ahí está no es que el reactor mi hermano está está muy fuerte lo nerfearon pero aún así mi hermano o sea te sigue chamuscando a donde estés ok déjame recargo déjame recargo uh vienen por todos lados brother nos están rodeando nos están rodeando vamos en la espalda échame la mano ok sí 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 ahí viene 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 no mi hermano es que tiene esto es que tiene esto mi hermano tiene esto o sea ahí está ahí estamos ahí estamos ahí estamos 10 puntitos 10 puntitos ahorita deleteamos otra vez mi hermano aquí cuidamos esta entrada por aquí vienen por aquí vienen no esta vez no mi hermano uh mi hermano no es que esto tiene esto tiene la chopper mi hermano sin más muy bien amigos como vieron esta ligerita la verdad es que sigue muy pero muy 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 fuerte la chopper creo que pues cuando la llegan a bufiar dura bastante no ahí en el meta creo que su cargador que trae de serie así como la cadencia y el daño que tiene la verdad es que es muy pero muy muy bueno amigos pues espero que les haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo recuerden dejar su like un comentario que yo los estaré leyendo nos vemos en un próximo vídeo